La importancia de esta elección es tener en claro que es una elección nacional, que lo que se está definiendo acá no tiene que ver con provincia o con municipios, sino que es una elección nacional y estamos eligiendo. Aquellos representantes que van a sellar un poco el rumbo que el gobierno nacional se propuso hace un año y medio y que masivamente la población de la provincia de Córdoba ha acompañado. Es decir, estamos frente a la elección de representantes que van a ir al Congreso de la Nación a darle el número que necesita el actual gobierno nacional para poder encaminar unas cuantas leyes que son necesarias para agilizar los cambios que están pendientes de realizar dentro del esquema, del camino que empezó a recorrer el espacio Cambiemos a través del presidente Mauricio Martínez. ¿Cuántos diputados nacionales elige Córdoba? Córdoba tiene 18 representantes en la Cámara de Diputados, de los cuales renueva 9. Es decir, que en este momento nosotros vamos a votar por 9 diputados nacionales. ¿Y en tu caso estás en la lista en qué número? Yo estoy en el número 7 de la lista. Bueno, hay algunos que hablan del voto útil, por ejemplo, dicen ¿por qué votar la Zara si está en un lugar distante, por ahí, que no puede entrar? Mira, la realidad es que hay dos cuestiones que tienen que ver. Por supuesto que detrás nosotros pensamos en la posibilidad de que entren 5 diputados por nuestro espacio, porque tenemos la posibilidad de obtener, de estar por arriba de Unión por Córdoba, con lo cual tendríamos 5 diputados. Y hay dos mujeres en la lista antes que yo. Como el voto, el cupo femenino exige que mujer reemplaza a mujer, en el supuesto caso que alguna de las mujeres que están en la lista, o alguno que esté en la lista vaya a un puesto en el Ejecutivo, ahí entraría yo en ese lugar, ¿no es cierto? No, de todas maneras creo que, como lo ves Pedro, resulta meritorio el hecho de que Zara y que Marco Juárez tenga una representante en esta lista de diputados nacionales. Yo creo que para Marco Juárez es muy bueno, porque yo otro día hacía un análisis de lo que significa Marco Juárez para la región de Córdoba, y si bien nosotros la vemos a Marco Juárez pujante, la vemos constructiva, no ha tenido el despegue, el desarrollo de otras regiones de la provincia, como lo ha sido San Francisco, como lo ha sido Villamaría, o como lo ha sido el corredor de Villamaría-Río Cuarto, donde el tema del maní lo levantó muchísimo esa zona, o el mismo San Francisco, y eso es debido a que nunca Marco Juárez tuvo un político que se destaque a nivel provincial y a nivel nacional. Yo creo que es hora de empezar a pensar de que si nosotros queremos ser un polo, a lo mejor agroindustrial o tener relevancia, como lo han tenido esas otras regiones en la provincia, tenemos que empezar a pensar en un político que tenga peso a nivel provincial y también a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que haber podido que desde Marco Juárez, esa lista está integrando la lista de candidatos a diputados titulares, yo creo que es un avance de eso, y hacia ese punto vamos a ir trabajando. Lo que nosotros necesitamos es posicionarnos políticamente bien para que Marco Juárez en algún momento tenga el despegue que lo ha tenido Villamaría o la zona turística de Córdoba, San Francisco y algunas otras localidades. Así que para nosotros es muy significativo que Salita esté, e incluso también para llevar el mensaje y el espíritu de lo que realmente queremos tener en el Congreso de la Nación. No quiero robarle todo el tiempo a Sarita, pero podría decir, por ejemplo, hace 15 días, un poco más, el Congreso de la Nación ratificó a un diputado nacional que está caratulado en muchísimas causas como corrupto, como un ladrón, que se ha llevado incluso hasta por negligencia la vida de 52 personas por un choque de un tren, por la misma negligencia de no tener los cuidados necesarios ni hacerle las correciones necesarias a las vías del ferrocarril. Y es lamentable, y quedó al desnudo, cuál es la patria política que todavía sigue en el estatus quo, cuál es el estatus que nadie quiere cambiar, el estado igualitario que a todo el mundo le da lo mismo, el que se amparan en los fueros, y quedó al desnudo cuál es la otra partecita minúscula que es la que realmente quiere cambiar. Hace dos años atrás acá venía una diputada nacional por Santa Cruz, Mariana Zubik, que nos sacamos una foto todos, que decía, chau fueros. Y ya de hace años que se viene impulsando que los diputados y los congresistas no tengan fueros y que no se amparen en todas las chanchurreadas que hacen por la vida política. Claro, son diputados, son senadores, se sientan en la silla, no me pueden tocar porque yo soy diputado nacional o soy senador. Sí, hay que terminarlo. Bueno, entonces, siguiendo las premisas del presidente de la nación, que fueron tres cuando él asumió la presidencia de la nación. La primera, combatir el narcotráfico. La segunda, disminuir al máximo que se pueda la pobreza. Y la tercera, unir a los argentinos. Yo creo que si votamos a los representantes de Cambiemos, ellos tienen el espíritu de llevar al Congreso esas tres premisas para que algún día se hagan realidad y seamos un poco más decentes. Hay que aumentar el número de legisladores que tengan esa conciencia, que hay que cambiar eso, hay que desarraigar todo ese mal que nos aqueja a todos los argentinos y votar a Cambiemos y apoyarlos y confiar que ellos van a tratar de ser honrados, honestos, justos y sobre todo con mucha firmeza para poder cambiar las leyes. Yo me quedé pensando en el tema de los fueros y hay un expresidente que hace 40 años que tiene fueros. Exactamente. Que nadie lo puede tocar prácticamente. Yo creo que la democracia tiene que ver con la representatividad y la alternancia. Son dos cuestiones básicas para que la democracia funcione como debe ser. Ninguna de las dos se está dando una a causa de la otra y eso lo genera después el que se arme una especie de casta política que ya no representa a nadie. ¿Por qué te digo representatividad y alternancia? Por un lado, que la gente vaya, actúe, participe en la política, esté un tiempo, aporte sus ideas, pero que no se quede para vivir en la política durante 30 o 40 años porque llega un punto que ya perdiste contacto con la realidad. Y representatividad porque la gente dejó de advertir en los últimos años que las decisiones políticas que se tomaban tenían que ver con la mejora de su vida cotidiana. La gente no pide las grandes cuestiones, los grandes ideales. La gente lo que necesita es un trabajo digno, un pago por ese trabajo digno que está realizando y necesita la infraestructura básica para tener una calidad de vida buena. Necesita su calle, su cordón con uneta, su cloaca, agua y necesita las posibilidades de desarrollarse en su zona sin tener que ir a buscar trabajo a otros lados, a otros países, a otras ciudades, a los conurbanos de las grandes ciudades. Es decir, afincarse en su lugar, tener trabajo, es decir, lo que la gente pide y necesita son cosas simples. Es mejorar la calidad de vida y hoy en día no se advierte, durante años dejamos de percibir que las decisiones que se tomaban a nivel gubernamental tenían que ver con esa mejora de la vida. No, pero esto que decía Pedro, también la falta de representantes a veces de lugares como Marco Juárez. Nosotros tenemos que generar nuestros propios representantes. Me parece que es indispensable porque la realidad es que cada una de las pequeñas localidades, cada zona del país tiene distintas realidades y tiene distintos requerimientos. Y si vos no tenés la posibilidad de llevar hacia arriba esas necesidades, no sos escuchado, no sos tenido en cuenta. Entonces es fundamental para nosotros, la zona nuestra, lo que es el sudeste productivo de la provincia de Córdoba necesita una representatividad como para establecer aquellas, por eso es importante el Congreso, lo que se necesitan son leyes de algún tipo de fomento, de ayuda impositiva, desgrabaciones o un conjunto de normativas que hagan que se desarrolle el sudeste productivo de nuestra provincia a través del agregado de valor de los productos que producimos, otro tipo de pymes que hagan, que se afinque la gente acá, que los chicos no se vayan, que se desarrolle todo un sistema educativo que tenga que ver con esa producción también, trabajar sobre ese tema. Bien, retomando los tres pilares de la gestión de Macri, bueno, y llevándolo a la situación local, ¿cuáles serían los tres pilares o los lineamientos generales de la gestión del actual gobierno municipal? Yo creo que yo cuando hicimos, es amplia la pregunta, me tengo que retomar a cuando hice el discurso de Asunción, que yo me basé siempre en los valores de la honradez, del trabajo, de la justicia y de estar siempre pendiente del vecino para mejorar la calidad de vida. Entonces, si tengo que poner un pilar primero de nuestro gobierno en Marcos Juárez, primero es los valores de los cuales yo hice el discurso de Asunción. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es el equipo que he logrado, que hemos logrado, de trabajo que hemos logrado armar en función de cómo está trabajando la municipalidad. Hoy tenemos un equipo en obra pública que está trabajando muy bien, a pesar de que hemos agarrado prácticamente de cero y estamos ordenando la municipalidad en proyectos y ordenándola en números y en, yo lo digo en distancia, pero para que esto sea, para que Marcos Juárez empiece a crecer, porque suponemos que va a crecer mucho más, tiene que estar en forma ordenada. Entonces, todo lo que estamos haciendo es planificar la ciudad y está abocado el equipo trabajando en planificar la ciudad para que el crecimiento, si se da muy fuerte, se haga de la forma más ordenada posible. Entonces, todo ese equipo es otro pilar. Y después, el otro pilar es la misma población que nos sigue apoyando en ese ida y vuelta y en ese contacto que tenemos permanente con la ciudadanía que cada vez es más cerca. O sea, uno de los trabajos que hicimos es acercar toda la ciudadanía hacia la municipalidad. Y con estas cuestiones de la informática y de la tecnología, la gente estamos transformando la municipalidad para que ese contacto sea mucho más directo entre vecino y municipalidad y la gente tenga una respuesta mucho más rápida a sus requerimientos. Entonces, si yo tuviese que fundar los tres pilares los valores con los que nosotros dimos el discurso de apertura, el equipo que hemos logrado formar y el contacto que tenemos con la gente. Bueno, una buena síntesis. Bueno, la gente ¿qué ve hasta ahora? ¿Ve un ordenamiento? ¿Ve la recuperación de un parque de maquinarias y de vehículos en la calle que no había? ¿Ve calles abiertas? ¿Qué es lo que resta por verse? Yo creo que nos falta todavía terminar de afianzar la infraestructura grande la que no se ve a pesar de haber hecho mucho nosotros hicimos prácticamente siete canales grandes y todavía la gente no los conoce como para mitigar lo que es las inundaciones. Y después lo que nos queda es afianzar más los barrios nos queda mucho para trabajar en Villa Argentina nos queda algo por trabajar en Barrio Sur y después de eso una vez que estemos afianzados y sepamos que cuando se viene una tormenta fuerte grande de mucho milimetraje no haya gente que esté sufriendo las inundaciones y ponernos el año que viene a hermosear la ciudad darle un toque al centro cambiarle las luces y generar así una ciudad que sea simpática a todos los habitantes. Ya estoy contigo Sara en un segundo vamos a terminar contigo te pregunto por el tema viviendas. El tema viviendas se arrancaron las 200 viviendas van a estar entre 8 y 9 meses en construcción esperemos que para marzo abril del año que viene ya los 200 beneficiarios estén disfrutando su vivienda y estamos ya trabajando para ver si podemos obtener un crédito para ejecutar las otras 120 viviendas que está bastante avanzado faltan algunas cosas a ver si los organismos de financiamiento los organismos que dan créditos nos aceptan nuestra propuesta de pago yo creo que sí pero bueno hasta ahora no se ha firmado ningún papel pero los los trámites están avanzados o sea está aceitada la relación está bastante aceitada esto es una rueda que ya empezó a rodar y esto ya no para más y esperemos que así como el barrio Villa del Panal hoy tiene su plan hábitat el año que viene toda la Villa Argentina tenga también su plan hábitat bueno muy bien ¿por qué votar a la lista de Cambiemos ahora? habla a la gente en primer lugar yo quiero sumar a lo que dijo Pedro que el desarrollo de las ciudades el desarrollo del país depende en gran medida de la obra pública obra pública que durante años no vimos en ningún lado y ahora se está notando el gobierno nacional está apostando todas sus fichas generan una infraestructura moderna en cuanto se refiere a caminos rutas autopistas puentes puertos gas industrial energía eléctrica para las empresas que dé un piso lo suficiente estable y seguro en el largo plazo para que las empresas las pymes se animen a invertir inviertan y empiezan a generar más trabajo y más bienestar yo creo que recorro el país hay 20.000 kilómetros de camino que están construyéndose con reparación es impresionante es impresionante el trabajo que se está haciendo en obra pública que es fundamental para dar ese puntapié de inicio de un florecimiento productivo la gente ya cambió hace un año y medio los ciudadanos de la provincia de Córdoba eligieron a Mauricio Macri como un camino para recuperar la senda de crecimiento esta elección de medio término tiene que ver con ese mismo camino que ya hemos elegido para sustentar la gestión del presidente Macri que siga adelante con este camino que ya empieza a dar sus frutos que ya sobre todo en la zona nuestra lo vemos las empresas metalmecánicas están empezando a tomar empleos las pymes están empezando a invertir la gente del campo tiene la posibilidad de sembrar trigo cuestión que hacía años que no se hacía estamos empezando a ver de nuevo ganadería en los campos que era algo que había desaparecido por completo es decir se empiezan a ver los resultados de estas políticas necesitamos volver a dar un voto de confianza para que podamos llevar adelante aquellas propuestas que todavía faltan y que para eso se necesita un número de diputados y de senadores suficientes en el congreso para darle impulso o sea el proyecto está en marcha y ustedes necesitan consolidarlo tal cual como vos lo decís hay que consolidar una elección que ya fue hecha tenemos que mirar salirnos del cortoplacismo los argentinos nos hemos vuelto impacientes porque a fuerza de no tener horizonte de largo plazo de que los gobiernos vayan cambiando permanentemente sus medidas estamos asustados y pensamos que lo que no ocurrió de inmediato ya no va a ocurrir y no es así estamos en una senda de crecimiento que va a perdurar en el tiempo y que tiene que consolidarse a través de estas elecciones y por otro lado como bien decía Pedro siempre es importante tener un representante local en donde se toman las grandes decisiones a mi me honra poder ocupar ese lugar en la lista en el sudeste de la provincia de Córdoba que se merece un lugar de privilegio en las grandes decisiones a nivel nacional una candidata de lujo la verdad que si yo la verdad que Marco Juárez si necesita si o si tener un político a nivel nacional que empiece a pensar que esta zona también tiene que ser distinta como lo fueron las otras regiones de la provincia de Córdoba y que las otras si han tenido sus representantes políticos a nivel provincial y nacional y por eso están como están nosotros nos faltó eso bueno estamos impulsando Sarita Sarita es un puntapié pero necesitamos hacer un poco más de fuerza para desarrollar en lo que es la agroindustria alimenticia de esta zona porque se nos escapan todos los camiones y la otra es que para mi es la más fuerte es dejarse de hinchar y basta de joda en el Congreso de la Nación terminemos con los fueros cambiemos el status quo a mi me dio mucha pena en los otros días había una foto dos fotos una de la otra no voy a decir del partido político pero representantes de un partido político que pedían justicia por los 51 muertes del choque de tren en 11 hace 3, 4 años atrás o 5 años atrás los mismos políticos en el Congreso de la Nación votaron para que no se vaya debido entonces hay una hipocresía en el mensaje que ellos dan hacia la sociedad y lo que piensan realmente en el Congreso de la Nación sigamos con los fueros porque a nosotros no nos conviene no, no es así a los fueros hay que sacarlos hay que cambiar esa mentalidad y yo creo que el equipo que tiene cambiemos en el armado en esa lista son representantes de ese pensamiento y eso es lo que hay que modificar no, no, pero aparte los fueros son una figura política vieja jurídica en la cual se protegía la libertad de expresión de los legisladores para que no fueran perseguidos por sus dichos no, los fueros son una institución para proteger a los delincuentes claro esa es la realidad se ha malinterpretado se ha expandido porque como bien lo dice Pedro en definitiva se defienden entre ellos es triste una sensación muy triste para el ciudadano común ver esa imagen una actitud corporativista de gente defendiéndose entre ellos claro, es el famoso círculo rojo el status quo o sea, llámalo como quieras por eso estoy apoyándola a Sara y estoy apoyando esta lista porque creo que representan hay que recuperar esa honestidad creo que representan ese espíritu bien, es la lista número 502 502 que encabeza Héctor Valdás que encabeza Héctor Valdás y recordemos que nuestro espacio sí tiene paso digamos tiene dos listas yo estoy integrando la lista que encabeza Héctor Valdás Noулítas Grund accused de ir no